Muy buenas, empiezo un nuevo video de Seven Deadly Sins Grand Cross, vamos a hacer una pequeña prueba. Básicamente, he hablado con varias personas y bueno, voy a intentar pasarnos el cocodrilo en la dificultad inferno, utilizando solo a Escanor. No le voy a poner comidas, vamos a poner solo a Escanor, con el equipo de defensa, con el Tarmiel. Y bueno, vamos a tener un segundo equipo que no usaremos, lo tendremos ahí de apoyo. Básicamente, este equipo es para llegar al CC y que no empiece pegándonos el cocodrilo, porque si nos pega el cocodrilo sí que nos mata directamente. El segundo equipo sencillamente es para subir CC, para conseguir llegar a estos 320 de CC y que empecemos nosotros. Pero realmente solo utilizaremos a Escanor, y con un set de defensa y demás. Vamos a probar, a ver si conseguimos pasarnoslo solo con el Escanor. Vamos a probar y a ver qué tal nos va este enfrentamiento con el cocodrilo. Utilizando solo a Escanor. Yo creo que... Yo creo que si se puede... Pero, vamos a probar, porque Escanor, recordemos que desde que de esto ahora pone más llamas. O sea, con la de plata te pone tres llamas y con la single te pone de esto. Entonces tendríamos que robar otra llama, porque esta ponemos tres, ponemos tres llamas, pondríamos dos más con la de esto, serían cinco, y nos meteríamos otra más. Entonces, perfecto. Con esto, ya, en principio, podríamos, digamos, meterle a las llamas. Y ahora veremos que sobrevives, Canón. El vídeo tiene bastante resistencia, tiene bastante resistencia, va con el láser. Entonces tiene que facilitarnos, no meter una ulti, así por lo hacer. Pero bueno, es que tendría cinco llamas ahora mismo. Necesitaré más o menos meterle una más. Mi pregunta es, ¿lo mataré con la de oro? O no. Lo bueno es que ahora, al tener la ulti cargada, ya sé. La metí bastante bien. Vamos a aguantar un turno más. Metemos la última llama. Ya tiene las seis llamas. Ahí está, perfectamente. Y ahora perderá la inmunidad. Y ya, en teoría, pregunta es, no sé si lo mataré con la de oro. Y guardarme la ulti para la ronda dos. Esto ya aguantamos bien. Vamos a probar un hechazo, así. Y si no, le metemos un hechazo de plata. Guardamos la ulti para la segunda ronda. Perfecto. Cocodrilo a la parrilla. Bueno, pues... Efectivamente. Bueno, tenemos la ulti. No creo que lo one-shoté. O puede que sí. Ya veremos. A ver si lo mata la ulti y si no. Tenemos cartas. Lo ha dejado a nada y menos. Pero, lo diría que está hecho. O sea, básicamente... Está furbida a Scanor. Y tenemos un hechazo que ya lo va a reventar ahora. Si hubiera salido comida de defensa, habría acabado de subir ese... O de ataque. Habría acabado de subir incluso la comida de crítico. Como que haces tres comidas, seguramente lo habría one-shotado con la ulti. Pero bueno, da igual. La prueba está hecha. Y efectivamente, Scanor sigue siendo un personaje muy, muy interesante para hacerse los bosses. Así que nada, señores. Prueba completada. Prueba afirmativa. Scanor también puede con nuestro contenido. Pero aquí lo vamos a ir dejando. Como siempre, gracias por otro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima. Saludos.